Hola a todos, soy yo, Mari, y tengo una oferta grandiosa para ti, y va a ser bien, bien, bien. Ok, so, hice unas ofertas hoy en ECBs, y esas son las ofertas de promoción de producto de P&G. So, en esta semana si gastas $30 pesos en unos productos de P&G, tú vas a recibir $10 pesos de regreso en ECBs. So, dice que es el límite de uno, pero yo he hecho eso dos veces esta semana, y no me han dado ni un problema, yo siempre recibo los ECBs. Yo creo que el verdadero límite es tres, normalmente lo hago solamente dos veces, y nunca tengo un problema, siempre estoy recibiendo $10 pesos, $10 pesos. So, hasta ahora gasté $60 pesos y recibí $20 pesos. So, si quieres hacer esa oferta más de una vez, puedes hacerlo. Si lo vas a hacer más de tres veces, creo que no va a funcionar, pero una a dos o tres veces creo que sí funcione. Yo siempre he hablado con gente que me dice que ellos han estado haciendo las ofertas tres veces y siempre reciben los ECBs. Yo, honestamente, yo solo he hecho esto dos veces en una semana, y siempre recibo los $20 pesos en ECBs. Pero, pues, como digo. Ok, so, garantizado, si lo haces dos veces, vas a recibir los $20 pesos. Ok, so, si gastas $60 pesos en los productos, vas a recibir los $20 pesos. Y discúlpame porque yo no he hecho mucho video en español porque he estado bien ocupada. Y eso no es una excusa. Bueno, eso no es una excusa, pero, pues, tú sabes cómo es la vida. A veces uno no tiene casi tiempo para nada. Además, hacer todos los videos dobles, hacerlos en inglés, después en español, cuesta un poco. Es difícil, pero voy a tratar de hacer, cuando yo tengo ofertas que son buenísimas, voy a tratar de hacer los videos en español para ustedes también. So, ya vamos a empezar con los especiales en ECBs. Esta semana puedes comprar diferentes productos, especialmente como los pañales. Yo hice BD de pañales, puedes chequearlo, y es lo mismo. Si compras tres paquetes de pañales, usar tres cupones de la internet. Y si tienes un cupón de ahorrar cinco, si gastas $25, va a salir como $18 pesos y $97 centavos. Vas a recibir los $10 pesos, o es $8 pesos y $97 centavos por tres paquetes de pañales. So, es una buena oferta también si quieres hacer esa oferta. So, todo depende. Hay diferentes productos que puedes comprar, pero en ese especial, lo que yo te voy a enseñar en esas compras, es un moneymaker. So, vas a gastar o salir de bolsa muy poco y vas a recibir el chavo de regreso. So, ya vamos a empezar. So, el primer producto que yo voy a comprar, o que yo compré, bueno, es esa botella de Tide. So, esta ahí se llama Ultra Stain Release. Yo nunca he usado eso. So, va a ser mi primera vez. Ese normalmente cuesta $10 pesos y $29 centavos en mi tienda. Eso es carísimo, ¿verdad? Por una botella de Tide, tan loco. Bueno, ya solamente voy a comprar uno. Y voy a usar un cupón que salió este fin de semana, el $9.25 Procter & Gamble. So, ahorita está de venta de $5 pesos y $34 centavos. Voy a usar el cupón de $2 pesos. Ahorrar $2 pesos si compras una botella. So, ahí, fuera de bolsa, lo que voy a tener que pagar a ellos es $3 pesos y $34 centavos. Otra vez, esa botella está de venta de $5 pesos y $34 centavos. Voy a usar el cupón de ahorrar $2 pesos si compras una botella que salió en el Procter & Gamble $9.25. Ahí, mi out of pocket, lo que voy a tener que gastar es $3 pesos y $34 centavos. So, eso es el primer producto que yo voy a comprar. Ok, otro producto que voy a comprar es esa botellita de Dawn. Ok, esa huele bien rico. Yo nunca he olido eso. Mmm, huele rico. So, si tienes esa en su tienda, pues, cógelo porque huele rico. Ok, so, esa botellita es $266 mililiters o 9 onzas. Esa es. So, este fin de semana recibimos un cupón en el Procter & Gamble. Es el mismo cupón donde salió el cupón de Ty. El cupón solamente vale $0.25. So, vas a ahorrar $0.25 que compras una botellita. So, la botella está de solamente $0.99. Normalmente es $2.09 en mi tienda. So, estás ahorrando un montón de comprar eso. Eso para mí no vale $2. Yo no sé qué es eso, pero pues es gratis para mí. So, yo la compré. So, solamente coge uno, una botella de estas. El precio es $0.99. Vas a darle un cupón de $0.25. So, vas a tener que darle $0.74 de su bolsa. So, ya seguimos. Vas a necesitar comprar 6 productos de Pantene. Pantene o lo que dice. Hay diferentes cupones que puedes usar. Como, por ejemplo, este fin de semana en el Procter & Gamble. Creo que Procter & Gamble. Creo que sí. Salió unos cupones de Pantene. Si compras 3 botellas vas a ahorrar $5. Yo no usé esos cupones porque no valen lo mismo de los otros. So, hasta... ¿Qué día fue? El 9-18 en Smart Source. Había unos cupones. Si compras 2 vas a ahorrar $4. So, eso es mucho mejor que comprar 3 y ahorrar 5. So, lo que yo te recomiendo es usar 3 cupones de comprar 2, ahorrar 4. So, ahora te voy a enseñar los productos que yo compré. So, empezamos con el Conditioner. ¿Ok? So, es importante que compras un shampoo y un conditioner. La razón es que hay un rebate en Checkout 51. Si compras un shampoo vas a recibir un peso de regreso. Si compras un conditioner vas a recibir un peso de regreso. So, solamente comprando uno y uno vas a recibir 2 pesos. So, eso es lo que vamos a hacer. Esta semana esos productos son de venta. Si compras 3 van a salir 12 pesos. So, es 3 por 12. So, lo que yo te digo es comprar 6 productos de Pantene. ¿Ok? Solo 6 productos va a costar 24 pesos. Normalmente cuestan $29.94. ¿Ok? So, tenemos que llegar al límite de $30 pesos. So, con un time, un don, 6 productos de Pantene. Va a ser, el total va a ser $30 pesos y $33 centavos. Y ahí, vamos a usar cuponos. ¿Cuponos? ¿Cuponos? ¿Qué carajo? Ay, para Dios que yo dije esa palabra. ¡Qué mala! ¡Ay! ¿Qué estoy diciendo? Estoy loca hoy. Disculpa que yo dije esa mala palabra. Yo no me gusta decir groserías. Perdón. Pero, anyways, sorry. So, vamos a usar unos cupones personales también. So, comprando los 6 botellas de Pantene, vamos a usar 3 cupones de ahorrar $4 pesos si compras 2 botellas. Y ahí, voy a usar un cupón que personal de ahorrar $3 pesos si gastas $15 pesos en producto del pelo. So, puede ser shampoo, conditioner, lo que sea. Pero, vas a ahorrar $3 pesos cuando gastas $15. Y eso es un cupón personal de CVS. Además, en esta semana, vamos a recibir el cupón de ahorrar $2 pesos si compras 3 productos de Pantene. Eso va a salir en el Redbox o va a estar en su aplicación de CVS. So, usando todos esos cupones, $3 o los $4 pesos, uno de los ahorrar $3 si gastas $15 y el otro de ahorrar $2 si gastas o compras 3 botellas, vas a estar pagando $7 pesos de su bolsa. So, como dije, el total es $30 pesos y $33 centavos. Vamos a darle todos los cupones. Vamos a salir pagando $11 pesos y $8 centavos de nuestra bolsa. Y ahí, inmediatamente vamos a recibir $10 pesos de regreso de CVS. Y va a ser un extra care book, así, ¿ok? Por productos de Procter & Gamble. Y ahí, vamos a subir el recibo a la aplicación de Checkout 51. Y vamos a recibir un peso por el shampoo, un peso por el conditioner. So, después de recibir los $2 pesos de Checkout 51, el $10 pesos de TBS va a ser un moneymaker de $0.92. So, eso es completamente gratis y también un moneymaker de $0.92. Esos productos normalmente valen $43 pesos y $0.32, como ves ahí. Ahorré 100% y era $42.32. So, lo que yo te recomiendo es, a veces, no pasa siempre, pero cuando tú usas un rebate en Checkout 51, no va a estar ahí más porque lo vas a usar. Porque hay límite de uno. ¿Qué está ahí? ¿Qué está pasando? El límite de uno. Pero, en el miércoles o jueves por la mañana, tú vas a ver que tal vez el mismo rebate está ahí listo que tú puedes usarlo otra vez. Normalmente, como hoy, yo hice el rebate de Pantene. So, puede ser, a lo mejor, el miércoles o jueves por la mañana, el rebate está ahí de nuevo y puedo usarlo de nuevo. So, si quieres hacer esa oferta otra vez, porque tú puedes hacerlo más que una vez, aunque dice límite uno, puedes hacerlo más de una vez. Y yo te voy a enseñar ahí que dice P&G, gasta $30, recibe $10. Y dice ahí que he gastado $59.33. So, eso va más que una vez. Puedes hacerlo dos hasta tres veces, creo. So, lo que yo te recomiendo es hacer lo mismo compra. Ahora, vas a tener que tener seis de esos cupones de SmartSource 918, porque si vas a hacer los mismos compras, vas a necesitar tres cupones de Pantene de nuevo para hacerlo en su segunda transacción en miércoles o jueves. Si tienes esos cupones, vas a necesitar otra vez un cupón de Tide, un cupón de Dawn y tres cupones de Pantene. No vas a tener el ahorrar tres si gastas $15 o el ahorrar dos si compras tres botellas de Pantene porque lo hemos usado en esa transacción. Pero, no es necesario si tienes esos otros cupones porque va a salir súper bien. So, lo que va a pasar es que no vamos a tener el cinco de cupones personal de CVS. Vamos a salir pagando $16.08 de nuestra bolsa. Vamos a recibir los $10 pesos de CVS y $2 pesos de Checkout 51. Uno por shampoo, uno por conditioner. Y ahí, todo va a costar $4.08. Eso va a ser lo que estamos perdiendo, ¿verdad? Pero, como tuvimos un Money Maker de $0.92, vamos a quitar eso del precio de $4.08. Y ahí, todo va a salir solamente $3.16 por 16 productos. So, va a ser casi $0.19 por cada producto. So, ahí, por $3.16 vas a tener dos botellas de Tide, dos botellas de Dawn y doce productos de Pantene. So, eso es súper bien. So, siempre chequea su Checkout 51 antes de ir a la tienda. La razón es, no es como I bought a Checkout 51. Cada producto tiene un límite. So, vamos a decir que tiene un límite de $2,000 ofertas o algo así. Siempre chequealo antes de entrar a la tienda. Y lo que yo hago es, cuando hago mis compras, el minuto que yo salgo de la tienda y cuando yo entro a mi auto, yo siento ahí y yo subo mi rebate. Porque puede ser que yo llego a la casa luego y no está ahí. Si yo siempre hago eso, ¿qué tal? ¿Estás poniendo pinta al labio del gato? Pa' dios, esa niña loca. Poniendo maquillaje, pobre gato. Loca. Ok, ya, bueno. Espero que hayan gustado este video y hasta la próxima. Bye.